Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más de Ruta a la Alcaldía, esta ventana de Televisora del Sur para que usted escuche cada una de las propuestas de los candidatos y candidatas a la alcaldía de nuestro cantón para que usted tome la mejor decisión, una decisión informada, el próximo domingo cuatro de febrero. Estamos en Televisión Abierta, Señal de Cable, Plataformas Digitales y a esta hora también en Radio Sinaí ciento tres punto nueve FM en vivo para compartir hoy con Doña Erika Mayorga del Partido Liberal Progresista. Vamos a conocer algunos detalles de Doña Erika para ya comenzar esta conversación en torno a su propuesta en esta ruta a la alcaldía. Tiene cuarenta y nueve años, es abogada, asesora legal de varias empresas, miembro de la Cámara de Comercio, en algún momento fue parte de la Cámara de Comercio de nuestro cantón, además tiene como aspirantes a vicealcaldías a Dafne Barrantes y a Ronald Alvarado. Es la nómina de Doña Erika Mayorga, candidata del Partido Liberal Progresista. Doña Erika, gusto saludarla, gracias por estar aquí en TV Sur Pérez Celedón, y bueno, su primera experiencia política, ¿cómo la está viviendo? Bueno, primero agradecer, agradecer, Johan, a usted en primer lugar, y a Canal 14, gracias porque es una oportunidad de que la gente nos conozca. Quiero decirles que también esto es algo hasta social, que enseñen a todo el pueblo de Pérez Celedón nuestras propuestas, quiénes somos, tal vez como en el caso mío, que es mi primera experiencia, no me conocen. Es muy importante todas estas plataformas, hemos tratado utilizarlas al máximo para que la gente llegue a conocer primero quién es Erika Mayorga, pero después cuáles son nuestras propuestas y que seamos parte de las opciones que tiene la gente. Y sí, es mi primera experiencia en la parte política, anteriormente nunca había participado, me encanta la política, siempre he sido seguidora, siempre escucho cuando voy a votar, lo hago con un voto informado, pero no había tenido la oportunidad, ¿por qué? Bueno, pienso que una, porque a uno actualmente le da, o me daba miedo participar, por lo que dicen desde la política, ¿verdad? Que es de corruptos, que usted no se meta ahí porque va a tener que favorecer a ciertos grupos, para hacer, usted eso tiene que volverse corrupta, y yo no lo soy, ¿no? Entonces partiendo de ese miedo no lo había hecho, cuando me buscan para formar parte del partido PLP, como candidata, lo analicé, hablé con mi mamá, fue a la primera que le pedí, le pedí su consejo, y me dijo, me dijo, mami, para adelante, le pedí mucho adiós, y dije, bueno, si quiero cambiar la realidad de nosotros, las realidades de la política, vamos a tener que involucrarnos y quitarle el campo a los que no están haciendo bien su trabajo. Doña Erika, ¿cómo ha trabajado esa parte de la inexperiencia? Porque a veces eso puede pasar alguna factura, principalmente ante los ojos de los votantes, ¿cómo han trabajado eso? En mi caso, cuando yo acepto un reto, lo primero que hago es empezar a capacitarme, y eso hice inmediatamente, por mis propios medios, empecé a buscar dónde podría capacitarme para adquirir más conocimiento sobre el funcionamiento de la municipalidad, qué factores tienen que entrar en cuenta, qué es un plan regulador, cuáles son los tentáculos reales que tiene la municipalidad. Como abogado, pues uno tiene conocimiento en leyes, que el código municipal y algunas cosas, pero hay otras cosas que hay que saber mucho más. Entonces, basado en eso, me llega a mí la oportunidad de participar en un programa que le doy gracias a Dios, de verdad, porque es la primera vez que se hace en Costa Rica, que es de incubador de liderazgo de más Costa Rica, donde hicieron toda una selección, y entre 500, 600 personas que aplicamos, escogieron solo 70 personas de todo el país para dar una capacitación enfocada exactamente en administración pública y en las alcaldías. Y mi, y Dafne, que es mi vicealcalde, la candidata, también las dos, por bendición de Dios, porque yo digo solo Diosito, fue que me dio esa oportunidad. Y ahí empecé a capacitarme sobre adquirir conocimientos, pero además de generar contactos con el INDER, con la gente de la Procuraduría, con toda esta sierra de instituciones que a la larga nos van a ayudar para que cuando estemos en la alcaldía, si Dios lo quiere, y las personas también, vamos a poder manejar de mejor manera la municipalidad. Pero además le voy a decir algo, si usted me dice inexperiencia política, está bien, los políticos que hay actualmente tienen una gran experiencia, pero discúlpeme, Pérez el León está igual de estancado que hace muchos años. O sea, le está sacando un provecho más bien a la inexperiencia porque usted es nueva en estas lides y puede ser sangre joven, así lo interpreto. Sí, soy sangre joven, no tengo rabo que me maje, como dicen, este, en ese aspecto político, pero no quiere decir que no tenga experiencia, ¿verdad? Tengo experiencia, sé manejar, sé manejar, tengo, soy muy conciliadora, me encanta la conciliación y además alrededor mío tengo un grupo de personas con grandes experiencias, administradores, tengo contadores, ingenieros civiles, entonces tengo gente en la rama de la administración. Entonces, esa es una experiencia en el campo político, ¿verdad? Nunca me han visto de candidata, ni regidora, ni nada, pero diferente es que tenga la capacidad para ser una líder en este cantón de Pérez Celedón. Doña Erika, el papel de la mujer en esta campaña política. Acabo de escribir un artículo en el Delfino que tuve la oportunidad de hacerlo y fue dirigido exactamente en ese tema de la paridad. Yo sé que muchos, inclusive esos hombres me han preguntado que no les parece justa la ley, yo les dije, y así lo explico en el artículo, ¿verdad? Si esta ley no se crea la oportunidad de la mujer de ser líder, un líder es más difícil. ¿Por qué? Porque si vemos, es cierto, hay algunas que han sido alcaldesas, por ejemplo, pero es muy pocas. Ahora se obligó por medio de la ley a que nos tengan que poner en los primeros puestos, no es si quieren. Desgraciadamente lo hemos tenido que hacer así. Vea, si no hubiera sido por el voto que se instauró hace tantos años, seguramente las mujeres no votaríamos y seguiríamos siendo no ciudadanos, como nos decían, ¿verdad? Entonces, esta ley ha venido a fortalecer y ha sido una lucha, una lucha de muchísimas mujeres durante muchísimos años, pero además, porque por ejemplo ha pasado, en el partido nosotros no participamos, no participaron un montón de cantones porque no había mujeres, pero esto va a ir caminando poco a poco y poco a poco las mujeres nos vamos a ir dando cuenta que somos capaces de ser líderes, que las mujeres somos además igual que los hombres, no es que ni somos más ni somos menos, pero la mujer tiene que empoderarse y estas son grandes oportunidades de esas mujeres jóvenes. Cuando yo hablo con la mujer joven, yo le digo, usted tiene la capacidad de cualquier cosa, si usted quiere ser un líder en su comunidad, un líder político, usted quiere llegar a ser alcalde, usted quiere llegar a ser presidente de este país, nada la detiene. Y ahora tenemos una ley que va a reforzar eso, entonces para mí una ley que viene a reforzar y justa y necesaria también. Doña Erika, leyendo su programa me encontré con algunos elementos importantes, por ejemplo, una propuesta de municipalidad organizada, eficiente, transparente y participativa. ¿Cuál es su propuesta para cumplir con esos aspectos? Claro, es uno de nuestros pilares, el plano hicimos bajo tres pilares, ese es uno. Cuando vemos a la municipalidad, ok, primero para que esto funcione vamos a tener que organizar nuestra municipalidad, vamos a tener primero por la casa, como dicen limpiar la casa, eso no quiere decir que vamos a despedir a nadie, no quiero que malinterpreten eso porque eso no va a pasar. La idea de nosotros es trabajar junto con los trabajadores de la municipalidad, los funcionarios, para que ellos se vuelvan a poner la camiseta, empezando por ahí, que vuelvan a tomarle cariño a la municipalidad, porque ahorita no lo tienen, ahorita la gente ha renunciado y se ha ido a la municipalidad porque perdió ese cariño. ¿Y cuál es su propuesta para retomar ese cariño? Ese cariño, bueno, primero vamos a llegar y decirles que vamos a empezar a colocarlos en los puestos donde ellos se desarrollen de una manera eficiente, vamos a quitar todos los problemas que hay, por ejemplo, con el sindicato, revisar las condiciones en que ellos están, a veces no tienen ni papel, no tienen tinta, no tienen sillas adecuadas, o sea, todo ese tipo de cosas los vamos a ver, ¿verdad? Vamos a trabajar desde ahí para que ellos se sientan en un lugar cómodo, donde se sientan bien trabajando, ¿verdad? Con las condiciones adecuadas, a veces es eso, el hablar, el no faltarles el respeto, el respetar lo que son, para mí es muy importante, ¿verdad? Para que empecemos a trabajar de una manera más eficiente, obviamente que vamos a hacer mejoras en lo que es la página de la municipalidad, esa página está obsoleta y esa página no funciona, solo para algunas cosas, donde en esa página la gente va a poder tener una ventanilla única, va a poder realizar todos los trámites desde esa ventanilla, cualquier trámite, pero además van a tener acceso de la parte de la transparencia en ese lugar para que puedan entrar y ver absolutamente todos los documentos, los proyectos que hay, el presupuesto, ahorita para buscar el presupuesto de la municipalidad es un caos, o sea, es complicado, no, que la gente tenga acceso a todos esos documentos, desde ahí parte la transparencia, ¿por qué? Porque entonces la gente puede ver y de una manera cruzada hasta los medios pueden ver y revisar cómo están los procesos o cualquier cosa que quieran buscar de la municipalidad. En ese aspecto, bueno, para mí es parte de la participación que tienen que tener los ciudadanos, porque nos tenemos que ser vigilantes, todos tenemos que ser vigilantes de cómo va caminando la municipalidad, no simplemente nos tiene que parecer que no nos importa cuando es el lugar que nos genera un bienestar directo. Doña Erika, vamos a escuchar una consulta de los ciudadanos que es importante también y que es parte de esta temática que hacemos aquí en Ruta a la Alcaldía, la opinión de la gente es fundamental, hay dudas que exponen para los candidatos y candidatas, vamos a escucharlo aquí en Ruta a la Alcaldía para que Doña Erika también haga su respuesta. Julio Salazar Vargas. Don Julio, ¿qué le consultaría? La consulta es de la carretera del hospital, del hospital de Calante Prailla, al frente, esa carretera está Dadasco, Dadoquines, Dadasco, esa carretera deben de quitarla allá, con esos Dadoquines que la dejen normal, como una carretera pavimentada, esa era la número uno, oigan, la número uno, faltan cosas que arreglar aquí, cosas que arreglar. Segunda, quitaron el redondel de Campos Exposiciones, ok, eso tiene que ponerlo, la municipalidad tiene que ponerlo, porque ese redondel era del pueblo, era del pueblo, de los ganaderos de aquí mismo, de todo el pueblo. Bueno, son dos temas en uno, los Dadoquines, esa calle hacia el hospital, que es, dice el amigo que está en malas condiciones, y que, ¿qué propone usted para, para ese sector? Bueno, igual que, que la, bueno, no es solo la carretera al frente del hospital, ojalá fuera solo esa la que está mal en Pérez Seleomaral. Creo que aquí con la parte de infraestructura vial es, ¿cómo le explico? Hace, para mí hace un tiempo, y al César, lo que es del César, estuvo encaminando, caminando de una manera rápida, asertiva, hace muchos años, ¿verdad? Pero vino un retroceso, ¿verdad? Se frenaron los proyectos, se le echó la culpa al COVID, en realidad a estas alturas ya no podemos seguirle echando culpa al COVID por los atrasos que tenemos en los proyectos desde el 2018, 2019, que es lo que se está ejecutando ahorita en el 2024, ¿verdad? En ese aspecto, pues sí, hay que hacer los estudios, es cierto, esa calle está muy mala, cuando uno camina por ahí, si uno anda caminando, es hasta peligrosa, porque los adoquines están mal hechos, se ve que hicieron un mal trabajo y como siempre, no hay una supervisión adecuada, pero el problema es de que estén personas en esos puestos que no tienen un conocimiento verdadero sobre lo que están haciendo. Yo como abogada no puedo ir a operar a nadie, entonces no es posible que alguien que no tenga un conocimiento real sobre esto lo está haciendo. En ese aspecto hay que ver y poner la persona adecuada y que revise esa calle, por supuesto que hay que arreglarla, pero además de eso, toda la estructura vial de Pérez Celodón, la propuesta de nosotros es que para el 2025, terminando, porque entramos ahora, ya cumple su puesto nuevo, pero para terminar el 2025, ir con todos los proyectos atrasados que ya estén terminados, para el 2025, y con los proyectos que vayan en camino, ir adelantando con ellos. Esa es la propuesta. Perdón, da el tiempo, porque estamos con proyectos 2019, usted lo dijo, 2025, da chance de cubrir tanto. Vamos a, vamos a, si tenemos a las personas capacitadas y tenemos la manera de, tenemos un presupuesto ya determinado, ¿verdad? Y podemos buscar la manera de agilizar. Eso lo vamos a, intentarlo, o sea, vamos a tratar de que para el 2025. O sea, estamos hablando de que un retraso de cuatro años, meterlo en prácticamente uno. Ajá. Esa es, esa es. Esa es una tarea compleja. Sí, titánica, sí, pero vieras que tenemos personas tan capacitadas en este grupo que vamos a trabajar en eso, vamos a tratar de arreglar los problemas que están con los proyectos, la gente tiene que también comprender las comunidades, que los proyectos que ya están asignados, el problema es que han habido proyectos que están asignados, pero han ido con los atrasos agarrando y materiales de otro lado para llenar un campo y entonces ha ido un atraso con los proyectos que muchos proyectos cuando ya les toca no tienen los materiales porque resulta que estuvieron en, se los dieron a otro lado por los mismos atrasos y enredos que tienen. Es que el problema es que ahorita la municipalidad está muy desordenada y en un desorden la gente ni sabe ni trabaja eficientemente. Todo lo que vamos a hacer es que trabajen eficiencia, en ese caso por lo menos con la infraestructura, hay vías muy importantes que vamos a usar para unir lugares, como por ejemplo para las salidas allá para cuando llueve mucho, que sabemos los problemas que hay en Interamericana, en el Cerro de la Muerte, donde hay carreteras que pueden facilitar eso, vamos a trabajar para que esas carreteras estén adecuadas, tránsito para todo el mundo, igual para el lado de la costa que es tan tan importante, vamos a trabajar en varias rutas que son importantes, pero además porque es importante para el productor, para que se pueda sacar los productos, es necesario, no es posible. Yo un día de estos, ahora en invierno, vi a unos señores que le empujaban el carro porque la calle estaba en tan mal estado, que no podían sacar sus productos y no se vale que se venga los últimos seis meses de un gobierno, como el que están haciendo ahorita y lo vemos en redes sociales, a tratar de arreglar las calles, a hacer por basales, nada más porque vienen a recoger votos. Doña Erika, el redondel, para responderle al caballero. Ok, un día se estábamos hablando justo de que si teníamos que volver a hacer el redondel, es algo que hay que analizar a ver si es factible. Lo ideal sería que pudiéramos tener otra vez el redondel de vuelta, porque como dijo el señor, es algo que es del pueblo, ¿verdad? Es necesario. Eso es lo que vamos a ver, o sea, hay opiniones encontradas, algunos dicen que no es necesario, vean Santa Cruz, ¿qué pasa en Santa Cruz? A Santa Cruz arman ese redondel todos los años, ¿verdad? Quien ha ido a Santa Cruz, yo tengo familia allá, mi familia es de Guanacaste, entonces tenemos familia y vamos allá, y todas las fiestas siempre arman ese redondel, y no afectado en nada. Y que se va a formar una comisión que analice ese tema, o cómo es para manejarlo. Con respecto a la feria y al campo de exposiciones, para mí debería manejarse, bueno, hemos hablado, entre todos, no es para mí, no es solo Erika, no es la opinión, que se va a manejar de una manera que el que vaya a encargarse del campo de exposiciones se haga por medio de una especie de licitación o licitaciones, para ver cuál es la persona más adecuada, para que entre juego, no solo, que entre juego las comunidades. Cuando estaba en la Cámara de Comercio siempre se quería, yo siempre visualizaba que fueran las comunidades las que se encargaran del campo ferial, pero que fuera durante todo el año. Eso sí, tomando en cuenta a la Cámara de Ganaderos, porque tenemos que acordarnos cuál fue el inicio de nuestra expo, que ha venido a menos, ¿verdad? Ya la gente no es como antes, la gente venía de otros lugares a la expo. Doña Erika, pero estamos hablando del campo de exposiciones o la expo en sí. De los dos lugares, porque una es con la otra. Sí, correcto, pero la expo son 12 días, el campo de exposiciones son 365. La idea es que esa comunidad o esa institución, que se haga de una manera transparente, tenga el campo de exposición todo el año, para que se utilice, porque ese campo de exposición pasa vacío, sin utilización, podría utilizarse en diferentes actividades, podríamos hacer expo auto, podríamos hacer expo construcción, más ferias ganaderas durante el año. Se puede poner la gente de acuerdo, creo que eso es complejo. Es que ahí es donde entro yo, porque a mí me encanta eso, yo soy súper conciliadora, y me encanta hacer que todo funcione, y digo yo que el señor me dio un don, o sea, tengo un carácter también, como toda persona, pero me encanta que la gente se organice, y ver y hacer que la gente se junte, y yo creo que cuando usted hace eso, va a sentir la gente una recepción diferente. Es diferente que yo quiera llegar a pelear, a exigir, no, pero si yo le digo a la gente de la Cámara de Ganaderos, vea, vamos a trabajar junto en comisión, vamos a ver cómo salgamos ante el campo de exposiciones, estoy segura que van a querer, y las comunidades van a querer trabajar, porque van a tener un campo de exposición durante todo el año, donde inclusive pueden hacer diferentes ferias, ferias en la parte de cultura, que para mí es tan importante, van a poder hacer tantas cosas, es que son 365 días, bien lo dijo usted, de una utilización real de un lugar que hasta ahora, solo se usa dos semanas al año, y ya está, no está bien, o sea, tenemos que aprovecharlo. Doña Erika, vamos a hacer la primera pausa comercial, ya volvemos con Ruta a la Alcaldía, tenemos muchos temas todavía que conversar, plan regulador, que también es muy importante para nuestro cantón, y un tema de la ventanilla única digital, lo vamos a estar tocando luego de la pausa, aquí en Ruta a la Alcaldía. Felicidades a los dos ganadores de un Toyota Yaris Cross, campaña navideña de COPE Alianza 2023. Felicitamos a Yolanda Bogantes, quien obtuvo uno de los dos Toyota Yaris. Felicidades a Giovanni Fallas, quien obtuvo el segundo Toyota Yaris, lo representa en la entrega su esposa Ivania Núñez. Hagamos historia juntos en Pérez de Ledón, elijamos con nuestro voto a personas comprometidas con el desarrollo del cantón, que nos permitan construir desde la Alcaldía, un cantón que con esperanza, abraza el cambio. Generaleños, tengo la capacidad de hacer equipos de trabajo, soy agrónoma, conozco mi tierra, soy emprendedora, conozco mi cantón, los invito a este próximo 4 de febrero a abrazar el cambio y elegir la esperanza con liberación nacional. Un pinto bien hecho, con los frijoles en su punto queda extraordinario, no bien, súper bien, pruébenlos y compartan, ahí me llaman. En su punto, un producto de copia agropal RL. De vuelta en Ruta de la Alcaldía, aquí en TV Sur Pérez de Ledón y también en Radio Sinaí 103.9 FM, estamos en vivo. Les decía antes de la pausa que dentro del programa de gobierno de Doña Erika, del Partido Liberal Progresista, hay un apartado de la ventanilla única digital, ¿qué tan inclusiva para todo el mundo puede ser esa ventanilla, Doña Erika? Sí, bueno, esta ventanilla, inclusive ayer que estuvimos en el conversatorio, en CONAPIS, justamente para mí el tema de la inclusión, en esta capacitación, entre tantas cosas que nos dieron, tuvimos la oportunidad de compartir con un grupo y nos hizo mucho hacer conciencia sobre la importancia de la inclusión, que en una mesa no puede estar algunos y otros no. En ese aspecto, esa ventana no solo va a ser, porque la idea es que esa ventana la gente pueda tramitar cualquier cosa desde los pagos de los impuestos, cualquier trámite en la municipalidad, pero que también sea dirigida o que sea para todas las personas, igual para la persona no vidente, ¿verdad? Que tenga todas las opciones, las personas para que puedan hacerlo desde ahí. Esta ventanilla, ¿por qué es pensada? Bueno, primero porque, bueno, tenemos que modernizarnos, ¿verdad? Estamos en una época donde la parte digital es muy importante, pero también pensando en las comunidades que están fuera del área, ¿verdad? ¿Cuánto le cuesta a una persona, por ejemplo, de Páramo, venir hasta la municipalidad? ¿O cuánto le cuesta a la persona de cajón venir a la MUNI para hacer un trámite? Si tienen una ventanilla donde pueden hacer todos los trámites, se le hace más fácil, no tiene que gastar en pasajes, en el tiempo, perder el día de trabajo, estar aquí horas ahí metida en la municipalidad para poder hacer un trámite, que muchas veces usted llega a la ventanilla, llega con todos los documentos y le dicen, le faltó uno. Entonces, para que eso no pase, es la idea con las ventanillas, pero no quiere decir que a las personas, porque hay muchas personas que tal vez no le gusta o no están, tal vez no pueden utilizar estas páginas. La idea de nosotros es que la municipalidad se traslade a puntos estratégicos de diferentes distritos para que haya una especie de ventanilla, pero para que lleguen a hacer los trámites y puedan hacerlo hasta ahí. La idea es que en algunos lugares donde hay mucha gente se pueda tener una ventanilla fija, en otras va a ser que va a andar por algunos distritos para que la gente cada cierto tiempo pueda llegar y realizar los trámites de ahí. Para mí la inclusión es muy importante de todas las personas y hay que visualizarlo y ponerse uno al lado de ellos y sentarse y en sus zapatos para ver cuáles son sus necesidades. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a trabajar muy fuertemente en la parte de la inclusión, que para mí es muy importante, por eso me he unido y he conversado con diferentes personas para ver cómo avanzamos, que sea una municipalidad inclusiva, adulto mayor, inclusive, por ejemplo, las personas, los indígenas, que a veces no son tomados en cuenta, también verlos cómo se ayudan desde la municipalidad. El punto de los adultos mayores, ¿cuál es la propuesta que tiene para ese sector tan importante dentro de la sociedad? ¿Cuál es su propuesta, doña Erika? El adulto mayor, bueno, cada vez Costa Rica, ya lo sabemos, ya está invertida, ¿verdad?, el triángulo que le dicen, porque allá hay más adultos mayores que niños que están naciendo, o sea, cada vez vamos a ver más adultos mayores y todos vamos ahí, si es que Dios lo tiene a bien, ¿verdad?, llegar ahí. Para el adulto mayor, a mí, yo le decía a la gente, cuando era que andaba caminando, me encuentro mucho adulto mayor y yo les pregunto, ¿qué tienen las comunidades?, si hay alguno para ellos integrarse, la mayoría nos han dicho que no, ¿verdad?, que no tienen, se pasan ahí en la casa. Yo creo que el adulto mayor es una persona que todavía es muy proactiva y podemos ayudarlos a que siga creciendo. Por ejemplo, hay ideas que no es que es mi idea, eso lo han hecho, lo hacen en otros países, que, por ejemplo, vamos a ver, en el salón comunal podemos abrir para que los adultos mayores o personas que sepan de matemáticas, español o inglés, vengan y le den a los jóvenes o niños clases a los que les está costando. Entonces, es una manera, no solo hacer un vínculo entre el niño y el adulto mayor para que ese niño respete a un adulto mayor, que a veces se ha perdido mucho el respeto a los adultos mayores, sino para que ese adulto mayor todavía se sienta útil, sienta que está dando a la sociedad. El adulto mayor tampoco tiene lugares, muchos lugares de esparcimiento. Bueno, aquí brillan los parques por su... ¿Y cuál, perdón, cuál sería la propuesta concreta, doña Erika? Para ellos, bueno, a ver, vamos a trabajar desde las asociaciones, aunque la asociación, que quedemos claro que la asociación no pertenece a la municipalidad, ¿verdad? No es un tentáculo en la municipalidad, pero sí vamos a acordar con ellos para que abran espacios para que los adultos mayores se integran en algunos, como esto de dar clases, o para que tengan acceso a que reciban pintura o eso para el adulto mayor desde las asociaciones de desarrollo, aprovechando los lugares que ya tienen. Ok. El Marchamo Municipal, eso me llamó la atención dentro de su programa, porque eso viene ligado a todo este tema de los parquímetros que tanto pregunta la gente y que tanto cuestiona. El Marchamo Municipal, ¿qué ventajas tendría a lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, le voy a decir que esta propuesta me la dio Diana, o sea, la idea me la dio Diana, la hermana de Hugo Zúñiga, con que era el presidente de la Cámara un día conversando, y la idea de ya después nosotros, pues, la idea me la dio, la desarrollamos. La idea es que el Marchamo, para que estén tranquilos, no es que se va a cobrar ningún impuesto ahora. Lo que vamos a hacer con eso es que vamos a crear un Marchamo que se va a poner en los carros, donde la gente va a poder pagar trimestral, semestral o mensualmente un monto que va a ser menor que el que pagarían ahorita si están estacionados todo el día, todos los días en el centro. Entonces, hay gente que tiene que ir seis días al centro, y los dueños de las empresas, empleados que pagan un montón de dinero por semana por parqueo, y por mes, por trimestre, y por años un montón de dinero. Entonces, la idea con ese Marchamo es que, de acuerdo a eso, va a estar en el carro, entonces la persona o el trabajador municipal ve el Marchamo y dice, ni siquiera tiene que hacer nada. Y esa persona puede estar todo el día ahí, que nada va a pasar. La idea es apoyarlos de esa manera, con un costo más reducido, además de obviamente aplicaciones para el celular, para la gente que sí va todos los días y quiere hacer. Y las boletas, aunque yo por mí las despecería, porque no me gustan, hay gente que tal vez al principio no va a querer, entonces se van a mantener por ahí para la gente que no quiere. Igual por ahora se va a ir, ¿verdad? Ya después con el tiempo la misma gente va a ir desusando eso y ya no lo van a utilizar. Pero sí, ese del Marchamo es una idea que a mí me gusta muchísimo, me parece que es una manera de apoyar también a la gente del comercio, a los dueños de las empresas, principalmente a los empleados que tienen carro y tienen que dejar ese carro ahí todo el día. Doña Erika, ¿y en algún momento no puede llegar la posibilidad de que esté lleno el centro con los mismos y que no le dé el margen a otras personas que tienen que venir a hacer, por supuesto, o por ejemplo, más bien, un mandado rapidito, que viene de cajón, viene a hacer un mandado rápido y el centro lleno? Bueno, ok, ok, está cumpliendo con que tiene Marchamo, pero puede llegar el momento en que el centro esté lleno de las mismas personas. Claro, vea, Pérez y León tiene que hacer toda una reingeniería, o sea, aquí hay que trabajar, aquí vamos a tener, hay varios planes que están para poder hacer parqueos. De hecho, lo ideal y lo que soñamos es poder quitar todos estos parqueos del centro y poder hacer parqueos a la periferia de Pérez y León para que la gente pueda venir parquear y pueda andar en Pérez y León de una manera más tranquila. Y con tu carro ahí, eso es lo que queremos. Mientras eso pasa, vamos a hacer así, si se van a buscar cómo ampliar la red de parqueos, ojalá podamos crear parqueos municipales, hay muchas ideas con los parqueos, por ejemplo, desde mover el estadio, que siempre han dicho que el estadio, pues, por la cercanía del hospital no debería estar ahí y crear ahí una parte de parqueos, inclusive hacer ahí mismo la municipalidad con otras instituciones y hacer todo un edificio. ¿Y cuánto valdría eso? Ah, sí. Estamos diciendo que, como vemos el estadio, hay un equipo en primera división que necesita estadio, entonces eso sería una bronca, la primera bronca que viene por ahí, y después construir un edificio. Sí. Yo no le estoy diciendo que eso lo vamos a hacer ni está en el plan de gobierno. Esos son proyecciones. Proyecciones. Proyecciones de ideas que están. Ok. Es como decir que vamos a... Entonces, eso es una proyección. Es una proyección. Es una proyección. Muy interesante, tal vez, pero es una proyección. Entonces, vayamos a cosas concretas. Ajá. ¿Qué propone usted en su plan de gobierno para ese tema? Ya me dejo el marchamo... Digital. Municipal. Municipal. Pero el tema de parqueos. De parqueos. ¿Qué propone usted en ese específico? Bueno, es que usted me está diciendo... Que esté en su propuesta. Que esté en su propuesta. Usted me está diciendo que van a venir un montón de carros, entonces, por el marchamo, por la facilidad. Yo le estoy diciendo que se puede topar la posibilidad de que las mismas personas compren el marchamo, estén todos los días perfectamente, lo están haciendo en ley, pero ¿qué pasa con las personas que tienen que venir a hacer un mandado rápido? ¿De dónde crees, por qué usted piensa que va a haber...? Bueno, el aumento en la población, eso es normal, ¿verdad? Todos vamos aumentando. Pero ¿de dónde...? ¿Y por qué usted piensa que va a haber más gente que va a dejar el carro todo el día si no lo necesita? Porque es la costumbre de la gente. La gente, si usted le abre una puerta, la aprovecha. Ahora, le voy a decir una cosa. Esto se va a pagar trimestral, semestral o anual. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esta persona va a tener que analizar si va a querer pagar un marchamo que le va a costar un monto determinado por tres meses para querer dejar el carro ahí si no lo necesita ir todos los días. Es que no le veo, ¿verdad? O sea, si yo no voy todos los días, yo no voy a pagar un marchamo digital, un marchamo, ¿verdad? Vamos a pagar solo el ATP y el momento que lo uso. Pero yo no creo, sinceramente, que eso aumente porque hay un marchamo, va a aumentar que haya más carros en el centro de Pérez. ¿Cuántos campos de parqueo hay en el centro? Ah, sinceramente, no lo sé. O sea, sinceramente, no lo sé. Pero si es una propuesta interesante, pero que podría ser una puerta que... O sea, cada propuesta tiene... Su pro y su contra. Sus mejoras. Claro, también sus mejoras. O sea, en esto, mira, hasta que dice, hasta que uno no está ahí, realmente, pues, uno de veces no... Tal vez hay cosas que uno no sabe porque no está ahí. Porque además es muy complicado lo que hemos hablado siempre, la municipalidad. Es muy complicado averiguar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, yo que estuve investigando mucho cuánto es el monto que genera la municipalidad por mes, por parquímetros. No lo encontré. O sea, yo no lo encontré. No encontré esa información, cuántos parqueos. Y, sinceramente... ¿Usted no está de acuerdo con los parquímetros actuales? Ah, no. Ni nadie. O sea, nadie. O sea, no creo que alguien en su sano juicio dice que está de acuerdo en esto. O sea, yo digo, es súper complicado. A mí, yo fui a... Un día dejé el carro y eso le ha pasado, yo no sé a cuánto, sino a todo el mundo, a buscar una boleta de tránsito. Y fui a buscarla porque no había un lugar, tuve que ir a otro. Llegué y ya me habían hecho una boleta. Y yo... Y tuve que pagar un montón de plata por eso. Y yo se lo dije a Jeffrey. Y yo, Jeffrey, le digo yo... Porque yo le dije, pero es que ¿por qué me hicieron si andaba buscando una boleta? Y nada más me hizo. Mi modo. O sea, esa no es una contestación, no es mi modo. Es que hay que buscar una solución. ¿Ese es uno de sus proyectos estrella, tu hija? No. Bueno, son parte de mis proyectos. Pues en realidad hay muchos proyectos, son bastante los proyectos. Para mí, mi proyecto desde que yo llegué y acepté hacer esto, el primer proyecto que yo puse sobre la mesa, y lo dije desde el primer momento, es la Policía Municipal. Para mí, bueno, ahora ya todos los demás candidatos, excepto uno, han dicho ahora sí todos que hay Policía Municipal, ¿verdad? Ha costado, ¿verdad? Ha costado mucho, yo estuve en reuniones con la gente de Estazú, Johnny Miranda, que es de ahí, que además puedo decir que es alguien muy desconocido mío desde hace muchísimos años, y él me dijo, hace muchos años yo fui a Pérez de León, yo estuve en el consejo, yo les presenté la importancia y todos los beneficios de la Policía Municipal cuando era Rosina Alcalde. Y todo el mundo le dijo, ah sí, 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 claro, y aquí está un tiempo que dicen ellos que no ha habido presupuesto y que todas unas para mí, cuando usted tiene a alguien que le da un apoyo, y ellos nos abrieron todas las puertas para darnos apoyo desde la logística, de cómo realizar, cuánto vale tener un policía municipal, todos esos datos, cuando usted tiene esa herramienta, yo no le veo por qué, y eso del presupuesto, cada policía a uno anualmente le puede costar aproximadamente 15 millones por año por policía, con el seguro, mantenimiento de su ropa, zapatos, etcétera, los chalecos antibalas se cambian cada cinco años, tomando en cuenta todo eso, aproximadamente le salen 15 millones. Uno no puede pretender poner una policía municipal y poner 20 efectivos, pero uno puede ir empezando. Para comenzar, ¿cuánto sería bueno? Para mí, ellos me aconsejaron, Erika no más de tres, me dijeron comiencen con tres, así me dijeron ellos, y ellos son los expertos, y yo dije, entonces son tres, son 45 millones anuales, fuera los dos millones iniciales que se ocupa para uniformarlos, ya tenemos cámaras, hay cosas que se han ido avanzando, aquí pareciera como que han ido como de atrás, ¿verdad? Pongo las cámaras y el carro, pero yo digo que 45 millones, si usted analiza 45 millones no está pegado del cielo para uno empezar con una policía municipal, porque poner de una vez un montón es un costo más grande, ¿verdad? pero la policía municipal es algo que es, y ellos nos lo explicaron, la importancia, ¿por qué? porque son gente del pueblo, tienen ese apego al lugar donde viven, son menos corruptos los policías municipales, de hecho en Escazú sus niveles han sido muy pocos, solo en todos estos años, solo dos personas, y policía municipal, si usted ve Escazú, y donde policía municipal está bien, porque hay otros lugares, por ejemplo, Escazú ahorita tiene 2 millones de dólares de presupuesto para policía municipal, eso es lo que tiene Escazú, 2 millones, Alajuela tiene 3 millones, y la policía municipal de Escazú es superior a la, por ejemplo, a la de Alajuela, pero por la ejecución no han hecho bien el trabajo, pero yo siento que si uno se fija en los que hacen y buscan ese aseguramiento, va a poder ser una policía exitosa, ellos nos lo explicaron, cuando policía en Escazú empezó, empezó con 2, era el parque más inseguro de todo San José, el parque de Escazú cuando ellos empezaron, el segundo más inseguro, y hoy por hoy Escazú es un lugar donde la gente, las empresas quieren invertir, porque la seguridad en un lugar es importante, y Pérez Celedón, si bien, bueno, de acuerdo a los informes, han habido mil, más de mil entreasaltos, robos y eso, y creemos que es hora de trabajar en esa área para fortalecer la seguridad junto con fuerza pública que obviamente tiene que irse de la mano. Muy bien, doña Erika, vamos a la segunda pausa comercial y ya retornamos para ya tomar el cierre del programa, todavía tenemos tiempo para tocar temas importantes y preguntas también de los ciudadanos. Ya volvemos. Soñando en grande con Coopeagri Service Centro, donde cada parada es una oportunidad para hacer realidad tus sueños. Gánate un Toyota Rise 2024. Participar es muy simple, compra combustible y podría ser el afortunado ganador de un Toyota Rise 2024. Hacer realidad tus sueños con Coopeagri Service Centro. En las elecciones municipales siga estos consejos. Lleve su cédula en buen estado. El uso de dispositivos electrónicos en el recinto secreto está prohibido. Las papeletas se le entregarán abiertas. Verifique que no tengan marcas y que al dorso estén firmadas por al menos uno de los miembros de mesa presente. Para votar, utilice el crayón disponible. Doble las papeletas de modo que las firmas queden visibles y depósitelas en las urnas respectivas. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Volvemos con más de Ruta a la Alcaldía. El tema de los marchamos como que dejó algunos cuestionamientos interesantes y propuestas también. Por ejemplo, don Alexander Durán, de aquí del centro, proponen implementar la restricción vehicular por medio de placas. ¿Lo ha pensado doña Erika? Entre la parte de la reestructuración que hay que hacer, que realmente hay que hacer una reingeniería vial porque Pérez Celedón, bueno, todo el mundo sabemos que hay horas donde ya es pasar tres, bueno, ya es que se ha ido, antes era como entre cuatro y cinco, y ahora a las tres de la tarde esto se ha vuelto un cabo. Vieras que, bueno, yo sé que a la gente no le gusta mucho ese tipo de restricciones. Sin embargo, si llega a ser necesario, habrá que implementar porque hay que buscar la manera de cómo descongestionar. Vean, yo sé que a la gente no le gusta que le corten las vías. Yo sé, y uno si maneja, uno sabe que uno desea como lugares para pasar y que sea más rápido. Pero a veces tenemos que hacer cosas para que sea un beneficio, porque tenemos que acordarnos que no solo la gente que anda en carro tiene derecho a tener un lugar, un centro. En el caso, en el caso nosotros del casco, mira, inclusive hemos pensado hacer boulevares en ciertos lugares, ¿verdad? Es cosas que estamos analizando. Yo acuerdo, esa reingeniería, ¿dónde puede ser los mejores lugares que no haya una afectación? Pero al final de cuentas son cosas que se van a ir acomodando en el camino. Es muy importante que entendamos que el centro, que no queremos que se nos convierta en un San José chiquitito, ¿verdad? En el sentido de que se vuelva un lugar feo, donde la gente no quiere ir, que está pasando ahorita en el parque, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Queremos más bien que Pérez de León se vuelva un lugar donde atraigamos turistas, donde la gente sea un lugar. Hay unas propuestas preciosas para el centro, para poderlo, que haya más verde. Hemos perdido mucho verde en el centro, pero necesitamos a veces para eso hacer sacrificios. En toda esta reingeniería, si es necesario hacer las restricciones vehiculares, es algo que se va a analizar en su momento. Nada se descarta, pero todo siempre pensando en el bienestar de la gente, en el bienestar, en este caso el casco, en el bienestar también de los negocios y que la gente pueda andar segura, porque a veces ya uno no puede caminar seguro porque en cualquier momento sale un carro, ahora veníamos y venía un carro como loco por el centro, que yo dije, aquí le sale alguien y esta persona va a provocar una desgracia por como andaba. Entonces tenemos que pensar en la gente más que nosotros cuando andamos solo en carro y esa comunidad que es manejar y andar por donde sea. Doña Erika, en temas de biodiversidad, el cantón es muy rico en eso. ¿Qué tiene propuestas para ese apartado? Bueno, en la parte de biodiversidad es que es tan amplio. Bueno, Pérez y León tiene un gran porcentaje de su territorio protegido. Creo que tenemos que hacer un equilibrio. Yo soy súper, súper, o sea, orgullosa de esa diversidad que tenemos, de ese medio ambiente. De hecho, tenemos actualmente vino un muchacho que es un español que tiene 20 años de vivir en Costa Rica. Él es científico y es amante de la naturaleza y nos ofreció toda la asesoría en la parte ambiental para hacer estudios, para hacerlo sostenible, para cuidar nuestras cuencas, para hacer sembra de árboles, para que los cultivos sean de una manera sostenible, porque tenemos que ayudar a que la parte agro crezca de una manera sostenible, ayudándoles con la parte. Ahora con la tecnología hay maneras de saber qué tiempo se puede cultivar, también los insumos, qué insumos usar para que no afecte, o afecte lo menos posible a la parte del ambiente y que ese ambiente lo podamos utilizar también como un atractivo, como el turismo rural, que está ahora tanto en auge, dándole un enfoque diferente a Pérez de León y que Pérez de León se los vuelva en un lugar de atracción para el turismo que hasta el momento no lo hay. Todo el mundo sabe, Pérez de León, en la parte turística no estamos en el menú a nivel internacional. Entonces vamos a convertirlo y de hecho nuestros diputados desde la Asamblea Legislativa nos van a ayudar para gestar lugares turísticos y que ellos sean metidos en el menú y a nivel internacional sea expuesto para que la gente venga aquí y hacer un turismo rural. Yo tengo una alternativa de turismo que se llama turismo circular, donde mi idea, a veces la gente dice que tenemos como que, yo he escuchado a algunos que dicen como quitarles a los otros sectores, no, no, aquí no tenemos que quitar a nadie. Podemos trabajar de una manera, una sinergia, porque yo digo circular, bueno, vamos a ver, vamos a ofrecer paquetes turísticos, por ejemplo, y vamos a poder hacer turismo rural, ofrecer el turismo rural, que ellos no se van a dar cuenta porque somos, estamos tan cerca todo, turismo rural y pueden ir a la playa y pueden hacer ese círculo. Entonces pueden hacerse una linda sinergia entre las municipalidades de la costa y con nosotros. Y gracias a este programa que yo recibí hicimos tantos contactos que ya de esos temas hablamos con ellos y si llegamos a las municipalidades ya tenemos un gran camino avanzado en eso, además del apoyo que sin duda alguna el Partido Liberal desde la Asamblea Legislativa con su presidente nos va a dar. Doña Erika, el plan regulador comenzó a trabajarse con los personeros de el TEC, después ya aparecieron otros grupos principalmente preocupados por las zonificaciones. Si usted llega a la alcaldía, ¿cuál sería su posición en torno al plan regulador? Ok, bueno, yo quería así rápidamente, yo sé que el tiempo es muy corto, pero a veces cuando a mí me hablaron de primera vez que yo empecé en este plan regulador, yo no sabía qué era eso. Entonces, tal vez para que la gente, la que no comprende, como me pasó a mí, que es el plan regulador, es unas reglas que se montan. ¿Para qué? Para que las construcciones, el desarrollo turístico, el manejo de las aguas en un lugar se haga de la manera adecuada. Cuando construimos, tenemos unas reglas, ¿verdad? Cuando vamos a construir, nos dicen, bueno, que tiene que ser de tal tamaño la propiedad, que tiene que tener tantos metros y todo eso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en un lugar tenemos una cantidad de agua determinada, porque se hace con estudios, que para eso es el plan regulador, usando personas que saben, ¿verdad? Sobre esto y dicen, bueno, esta comunidad tiene capacidad para construir tantas casas, ¿verdad? Eso es lo que hace un plan regulador, ¿verdad? Va trabajando por eso. Sin embargo, este plan regulador, desgraciadamente, no ha contado con esa apertura de esas personas que están preocupadas. Si es bien, es cierto, ellos han ido a comunidades y se han sentado a hablar con ellos. En realidad, esas mismas comunidades, a la hora de ver el plan regulador, se ve que lo que ellos hablaron, lo que hablaron los especialistas, otros, no se tomaron en cuenta. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque ellos lo que han hecho es agarrar un plan regulador de un lugar más pequeño, por ejemplo, de 100 kilómetros cuadrados, y le están aplicando a nosotros que medimos 1.901 kilómetros cuadrados. O sea, usted le haría variaciones en un eventual gobierno suyo. Sí, definitivamente. Yo no quiero que perdamos los 200 millones que trabajan. Hay que reunirse con ellos y decirles, bueno, vamos a ver por qué ustedes lo están haciendo mal. Y si ustedes hacen mal ese trabajo, entonces va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando usted se le contrata por un trabajo y usted no lo realiza de acuerdo a las condiciones que deben hacerse de una manera profesional y correcta, tiene consecuencias. Entonces, o hacemos esto bien, tomando en cuenta realmente a todas las personas, a las personas interesadas o se van las consecuencias que haya que darse. Pero en realidad la zonificación, como usted lo dijo, es un tema porque ellos lo que están haciendo es centralizando todo aquí. Y no están dándose cuenta que tenemos 15 diferentes núcleos a nivel de San Isidro, que pueden ser núcleos donde se puede desarrollar el comercio, la industria, el turismo, todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros centralizamos todo aquí en el centro, va a ser como el GAM. Todo el mundo se hace ¡chum! Para San José. Igual que en San José, ¿verdad? Todo el mundo vendría para acá. No, esa no es la idea. La idea es que podamos trabajar en todos los diferentes sectores del cantón para que se pueda ampliar y beneficiar y no traer más pobreza y más atraso en los cantones. Pero ese no es muy grande, como para agarrarlo hacerlo en un poquito, ¿verdad? Sí, en un lugarcito pequeño. Entonces, sí creo que es necesario reunirse. No es de recibo, y lo digo aquí en el debate, Emanuel dijo que es que los topógrafos y abogados no queríamos que pasara el plan regulador porque nos íbamos a quedar sin trabajo. Eso no es de recibo para mí. Ni creo que ni para ningún topógrafo ni ningún abogado de acá, porque eso no es cierto. ¿Verdad? Eso está más lejos de la verdad. Y tampoco es de que las propiedades tienen que medir 300 metros cuadrados. Eso tampoco es de recibo. No es cierto, porque usted ocupa en una propiedad unifamiliar 30 metros para poner todo lo que son los tanques sépticos y las aguas residuales y todo eso. Quiere decir que usted en 200 metros, que es lo que actualmente está, usted puede construir perfectamente y tranquilo, 300 metros. O sea, ya está como orillando a la gente a que no pueda tener ni siquiera sus propiedades con esas medidas. Entonces, son cosas que hay que estudiar. Y así hay muchos, que los tipos de suelo, que si la distancia de un río, porque es muy vacilón. O sea, con el plan regulador. Nosotros tenemos un plan regulador parcial, ¿verdad? Desde el 98, 95. Obsoleto. Obsoleto, pero ni siquiera ese lo han ejecutado bien. Y nosotros en la capacitación, cuando se está hablando del plan regulador y lo importante de eso, con toda la vergüenza, el cantón que presentaron de un ejemplo de un desarrollo mal hecho fue el de nosotros. Y a mí, ustedes no tienen idea como yo me sentí en ese momento de mal. Porque ni siquiera eso lo han podido hacer a bien. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que ellos van a hacer las cosas bien a otra? Ahora, o sea, yo sinceramente no le veo. Y este plan regulador hay que corregirlo, pero tomando en cuenta las personas especialistas, tomando y escuchando a los lugares y tomando en cuenta todas las características de los diferentes distritos. Porque si es necesario, hay que regularlo, porque no podemos esperar a que se nos acaben los recursos para luego decir, mira, deberíamos haber aplicado o hecho un plan regulador diferente. Doña Erika, vamos a escuchar otra pregunta de los vecinos de nuestro cantón. La escuchamos. Le voy a ser honesto, no los conozco bien. Esa es la realidad. Debemos luchar por votar también por sacar líderes comunales. En mi comunidad hay, digamos, en el Distrito de Nuevo, para hablar concretamente de lo que es el Distrito, hay varias personas bastante confiables que se puede votar por ellos. En realidad, yo creo que eso me impulsa más a darles el voto. Bueno, el tema, no hay mucha información de todos los candidatos. Exacto. Es importante. Esta plataforma sirve principalmente para eso, para que ustedes tengan el chance de compartir sus propuestas. ¿Y cómo está el trabajo con los líderes comunales? Bueno, muchas gracias de nuevo, Canal 14, por esta oportunidad. Bueno, yo sé que esto le está llegando mucho a la gente y es importante para que la gente sepa que habemos personas que queremos ocupar cargos políticos, que somos personas que queremos trabajar por el pueblo, no por uno. Bueno, yo no quiero, no es un beneficio propio. Yo estoy en esto porque de verdad amo el cantón de Pérez Celedón porque me ha dado mucho, porque he crecido. Yo quisiera que ustedes supieran, y no hay tiempo, ni tengo tiempo para decirles lo mucho que me ha dado el cantón desde que mi hijo nació acá, del crecimiento personal, el crecimiento familiar. Estas plataformas son muy necesarias y aquí es donde yo cuestiono mucho el poder llegarle a la gente cómo cuesta, cómo nos ha costado que la gente nos conozca. Yo me he dedicado a caminar casa por casa, casa por casa, entregar volantes y hablar con las personas para que me conozcan y vean que hay opciones diferentes, que no son los mismos de siempre, que no es la unidad, ni es el PUS, que habemos otros, que habemos personas con valores, con principios, que queremos trabajar en pro del cantón. Y ha sido difícil, Pérez Celedón es inmenso, pero si no nos hablen para plataformas como esta, si no nos ayudan a exponernos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque solo la gente que tiene mucho dinero lo va a lograr. Y se los digo, yo en este momento a nadie, a nadie le he recibido un 5. Nadie ha podido decir a Erika le he dado dinero, ni he querido asociarme con otros, otros partidos, a cambio de que yo les dé o les aporten algo. No lo he hecho. ¿Por qué? Porque mis principios son más que allá. Y yo siempre dijo que yo iba a participar de la manera más correcta, aunque fuera con poco dinero. Pero aquí estoy y estoy tranquila y los puedo ver a la cara y decirle que yo soy una persona que voy a trabajar para Pérez Celedón. Con la comunidad, véanle, soy muy sincera. Las asociaciones de desarrollo, las pocas puertas que toqué y sinceramente no lo quise seguir haciendo, salvo una que nos invitó un día a eso, si tuvimos una reunión. No quieren. ¿Por qué? Desgraciadamente. ¿Por qué piensa usted que pasa eso? No puedo decir lo que pienso, yo no lo puedo comprobar, salvo una persona que sí fue muy clara y me dijo, nosotros apoyamos porque tenemos miedo. Y sabe a mí lo que me duele escuchar. ¿Miedo de qué? Ah, sí, miedo de que, por ejemplo, comunidades que pierden mesas de elecciones no reciben ayuda durante los cuatro años. Gente que si no es porque apoyan al partido que está, no los van a ayudar. Y a mí me duele escuchar, inclusive gente cercana que me dice que tiene su negocio y me dice, vea, Erika, yo voy a votar por usted. Y por debajo yo le voy a ayudar. Pero no lo puedo decir públicamente, porque si usted no queda y quedan otra vez, de una vez me van a caer aquí a molestarme desde la municipalidad. Y a mí me da mucha pena. ¿Y sabe qué más pena me da? Me da pena a los funcionarios públicos que tienen que hacer eso, porque yo estoy segura que muchos no lo hacen porque quieran. Me da pena que la gente no pueda ir a votar libremente, sin miedo. ¿Cómo es posible que en estas alturas tengamos miedo de ir a ejercer un voto, lo que nos ha costado el derecho al voto a los costalicenses, para que esté tomado ahorita por un grupo que quiere manejar este hermoso lugar de Pérez de León a su antojo, nada más por un beneficio propio? O sea, a mí eso, se lo juro que a mí me duele, me duele eso. Me duele escuchar eso de la gente. Doña Erika, ¿por qué tienen que votar los generaleños y generaleñas por usted el próximo 4 de febrero? Bueno, además de que estoy en un partido que me dio la oportunidad, me dio la oportunidad que no me lo hubiera obtenido en otros realmente, es porque les digo de todo corazón, y como lo he dicho en otras ocasiones, se lo digo, viéndolo aquí, a través de las cámaras, pero viendo los ojos, que soy una persona de principios, que mi papá y mi mamá, que doy gracias a Dios por esos principios que me dieron desde muy niña a ser una persona, no solo trabajadora, que soy agricultora, que he cogido café, que he tenido que levantar desde abajo, que he tenido que estudiar con las uñas. O sea, esa persona que en este cantón ha crecido tanto, yo quiero eso, que todos los generaleños lo tengamos. Este 4 de febrero, de verdad, dé la oportunidad al cambio, porque somos nuevos en esto, nuevos en cara, pero no faltos de experiencia. Y somos personas que nos vamos a enrollar las mangas, vamos a salir, vamos a ir a las comunidades y vamos a trabajar por ustedes. Y lo vamos a hacer juntos, porque juntos, juntos vamos a abarcar más. Juntos, yo vea, yo soy de la creencia de que juntos podemos lograr grandes cosas. Tenemos que trabajar en combinación. Y esa es mi promesa, mi promesa de trabajo, que vamos a hacer con un equipo preparado, vamos a hacer lo posible, porque este cantón sea lo que tiene que ser, esté en el mapa. Este 4 de febrero, vote, vote por el Partido Liberal Progresista en las tres papeletas. El que tiene la palomita blanca y la bandera naranjada, no se van a perder y les prometo que no se van a repetir de darme el voto. Doña Erika, en 30 segundos, ¿en qué se va a concentrar su campaña prácticamente en una semana que nos queda? En caminar. O sea, he caminado y gracias a Dios porque he conocido lugares maravillosos y me quedan un montón de lugares por conocer. Todos estos días vamos a andar por diferentes comunidades, entregando volantes y conversando con la gente, que eso es una retroalimentación, escucharlos, que ellos nos escuchen. Pero para mí eso va a ser estos días. Caminar y caminar y caminar, ahí me van a ver, caminando por todo lado. Eso voy a hacer. Doña Erika, muchas gracias. Gracias a ustedes, de nuevo. Ahí teníamos a la candidata, doña Erika Mayorga del Partido Liberal Progresista, que nos acompañó este jueves aquí en Ruta a la Alcaldía, reiterando que esto es una ventana de Televisora del Sur para que usted tome la mejor decisión el próximo 4 de febrero cuando este cantón, el número 19 de la provincia de San José, escoja a un nuevo alcalde o a una nueva alcaldesa que va a regir sus destinos a partir del 1 de mayo. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche.